¡Vamos a ver, vamos a ver! De Vicente Sánchez para Abreu, todo esto desde la repetición, desde la reanudación del juego y el gol. ¿Cómo funcionan estos dos delanteros? El del Guadalajara y el del encargado a la banda de la derecha y con el ingreso también de Daniel Osorno hace lo mismo pero por el lado de la izquierda abriendo la cancha. Otro cambio, Lalo Camarena. Sí señor, sale para la selección de Uruguay el número 16.